Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con una noticia increíble. El joven colombiano Juan Diego Castillo hizo una jugada que le está dando la vuelta al mundo. El arquero replicó exactamente el escorpión de René Higuita en pleno partido. Cabe recordar que Higuita en el 95 asombró al mundo con esta locura y pasó a la historia como una de las jugadas más increíbles del mundo. Juan Diego cuando vio venir el balón no lo dudó ni un momento e hizo el escorpión. Todos sus compañeros quedaron asombrados puesto que es algo muy difícil de hacer y si lo haces mal puede ser una vergüenza. Muchos diarios locales están replicando la noticia y ya el arquero colombiano fue entrevistado por algunos medios deportivos. Hablando de otros temas, la selección Colombia sub-20 clasifica al mundial de Indonesia que empieza el 20 de mayo gracias a su desempeño en el sudamericano, la tricolor cumplió el objetivo. También estaba en disputa el título de la competición, pero el empate de ayer contra Brasil cerró toda posibilidad. Héctor Cárdenas, entrenador del equipo, dijo lo siguiente en rueda de prensa. Nuestro balance es positivo. Habían tres objetivos que nos habíamos trazado como grupo. El primero era la clasificación al mundial de Indonesia. El segundo era estar nuevamente en los Juegos Panamericanos y la tercera que nos queda faltando era el título. Es el sinsabor de haber podido conseguir algo más con la propuesta que este equipo mostró. Cabe recordar que la selección sub-20 estuvo presente la última vez en el mundial de esta categoría en el año 2019, donde jugaron cinco partidos, ganaron dos, empataron uno y perdieron dos. Donde las promesas que salieron fueron el Cucho Hernández, Luis Inisterra y Carlos Cuesta. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Cambiando de tema, Juanfer Quintero es la sensación en Barranquilla. Ayer se disputó el clásico entre Junior y Union Magdalena, donde el 10 hizo un partidazo a pesar del empate a cero. Quintero demostró mucha calidad en el campo. En rueda de prensa dijo lo siguiente sobre la falta de gol. Bueno, la verdad que me he sentido muy bien. Es el tercer partido que llevo ahora en línea. Y el tema del gol es aferrarse uno al trabajo. Yo creo que si te pones a ver el partido, una línea de cinco, después una de cuatro y creamos opciones de gol, eso implica que hemos hecho las cosas bien para llegar al arco rival. Simplemente que son cosas que pasan en el fútbol, las rachas, como se dice, pero confío plenamente en nuestros delanteros, en nuestro juego. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.